¡Hola niños y niñas! Lo estabais deseando, hoy toca Operación Renovación. En el capítulo anterior os mostré el yerro que me he comprado para restaurar por completo. Es una GasGas 300 del año 2007 que a saber cuánto tiempo lleva abandonada. Mi intención es restaurarla de arriba a abajo haciendo honor al concurso de Operación Renovación de WD-40, que creo que a estas alturas ya lo conocéis. Si no lo conocéis, deberíais participar y mostrar vuestros proyectos de pericolaje para poder ganar 5.000 pavazos en efectivo, limpios de impuestos, si vuestro proyecto resulta ganador. A ver, yo no puedo participar porque formo parte del jurado, pero sí que WD-40 pagará los costes de la renovación de esta moto si utilizo su producto para 30 usos diferentes. No debería ser difícil ya que vale para 2.000. Hoy toca abrir motor. Acompañadme, pero primero vamos a lavar la moto. ¡Muy bien! ¡Vamos al lío! Voy a darle con esto porque WD es Water Displacement, desplazador del agua. Entonces le voy a echar a todas las bisagritas y todos esos sitios donde no quiero que algo se oxide, que algo se atasque, que algo tenga problemas, posibles soportes de basculante y de motor que antes o después vamos a tener que luchar con ellos. Pequeños sistemas eléctricos. Vale, juntas, latiguillos, grifos. Muy bien. Vale, chicos, ya la moto está limpia, más o menos. Ahora lo que voy a hacer antes de ponerme a ella es tomar nota de todas las ideas que me habéis dado vosotros que me las he apuntado aquí. Así que a la izquierda las ideas que he tenido yo, a la derecha todas las ideas de mantenimiento que a vosotros se os ha ocurrido. Podemos comenzar con rodamientos de las ruedas, rodamientos de basculante, rodamientos de dirección. Habría que ponerle un espejo retrovisor. Hay que ponerle un cuadro para pasar la ITV, cadena, limpiar el circuito refrigerante, apretar tornillos del motor, purgar el líquido de embrague, porque es un embrague hidráulico, comprobar la tensión de los radios, juntas tóricas del escape, intermitentes y la balda. Esa de allí, que lleva como cuatro capítulos cayéndose. Vamos a arreglarla ya de una vez, hombre. Por cierto, me habéis dicho de hacer la Super Motard, que es una muy buena idea, pero lo vamos a hacer, pero no con esta moto. Es un vídeo que tenía pensado hacer, pero todavía no. Hoy vamos a hacer esta tal y como viene. Vamos allá. Estas son las clases de cosas que no suelo enseñar en los vídeos. Vamos a ver qué te pasa. ¡Onda! Una llave. Y yo buscándola. Ah, bueno, esto es fácil de arreglar, ¿no? ¡Tachán! Mucho mejor. Y el Pinti Plus, que no puede faltar. Ya tenemos la primera. Y una cosa personal sí que me gustaría hacer, y es cambiar el felpudo este. Porque realmente es muy poroso, y todo el aceite que cae sobre este felpudo, porque es un felpudo, es un felpudo de puerta, ¿vale? Y todo lo que cae, acaba filtrando debajo, y es una liada que te cagas. Tengo aquí una manta de estas de moto. Pero es que está hecha mierda. Esa lleva conmigo por lo menos seis años. Así que, nueva alfombra. Puedo empezar utilizando esta, y cuando tenga la nueva, que la moto esté un poco más limpia, ¡uh! La cambio. Sí. Centrado. Y otra cosa, caballete nuevo, porque este caballete, de verdad, es una basura. Se me ha cabido la 701 ya tres veces con este caballete. Se acabó. He impreso unas etiquetas para que podamos marcar las 30 de esta edición. De esta manera, vamos a ver cuáles hemos hecho de una forma un poquito más estética, porque la verdad es que era un poco cutre esto, ¿eh? Un poquito cutre, pero es que es firma de la casa, chicos. Antes de nada, a ver si se ha eliminado el chirrido aquel del vídeo anterior. ¡Oh! Ya tenemos la primera. Es la hora de ponernos a desmontar. Una forma muy rápida de comprobar los rodamientos de dirección es subiendo la moto al caballete. Lo que pasa es que voy a necesitar que el caballete esté más alto. Y levantamos para que la rueda delantera esté en el aire. Con la rueda en el aire, comprobamos si tiene alguna fricción o escalón en el movimiento. Nada de nada. Están perfectos. ¡Oh, qué bien! Porque es un coñazo cambian los rodamientos delanteros. Hay que engrasarlo. Eso sí. Vamos a sacar todo el tren delantero. Comprobamos también los rodamientos de la rueda delantera. Esta moto funciona con corriente alterna, porque no tiene batería. Aquí hay una cajita que parece un relé, pero no es un relé. Es una especie de resistencia. No sé si es un regulador chiquitito para la bocina. Esto está súper pegajoso de toda la cinta aislante que lleva aquí, tío. Voy a quitarla toda y voy a limpiar todo esto, tío. Voy a limpiar todo el sistema eléctrico. ¡Hombre! Pero si podemos recuperar el... El... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡El celuloide de la bocina! Evita que se pegue el celuloide de la bocina. Este es el único radio que parece que está un poquito suelto. Porque suena un poco más grave, pero... Está tenso, está en su sitio. Todos los radios están bien, tío. ¡Oh, qué gusto! Ha salido demasiado fácil. Ha salido con muy pocas vueltas, ¿no? Ha dado una vuelta y media, tío. No sé si este eje... Es corto o qué es esto. Opinadme, chicos. Porque me da a mí... Que al menos este tapón no es el que corresponde. Vale. Vamos a sacar el eje. Está tieso, ¿eh? Voy a darle mejor con un martillo. ¡Oh, el martillo de goma ha desaparecido! Como el martillo de goma ha volado, vamos a utilizar la convencedora con un adaptador de suavidad. Está en ello, ¿eh? El eje no quiere salir. Vamos a ver. Vamos a darle un poquito de amor. Vamos a ver si ahora quiere hacerlo. Parece que sí. Parece que ya sale. Esto es una premonición de que los rodamientos de la rueda van a estar reventados. Este eje está seco, tío. Qué pena. Vale. Rueda fuera. Para que revisar estos rodamientos de aquí. No tiene mala pinta, ¿vale? Soltamos maneta de freno. Retiramos la caña del gas. Vale. Y quitamos la maneta y la bomba del embrag. Muy bien. Manillo fuera. Botella 1, fuori. Botella 2, fuori. Lo bueno es que se sienten las tijas rectas. Ha deslizado muy bien hacia abajo. Entonces creo que las tijas están en buen estado. Tenemos cuatro tornillos oxidadísimos aquí abajo. Los voy a dejar en baño de WD40 para que vaya soltando todo el óxido. Y tal vez con un cepillo de alambre pueda recuperar un poco su estado. Una buena piscina de WD40. Vamos a... ¿Estaba suelto? No he hecho ni fuerza. Bueno, cositas, cositas de la vida. A ver si podemos retirar la tija superior con facilidad. Estupendo. Esto lo vamos a dejar aquí para lavarlo a fondo. Tú, ¿cómo suelta la grasa esto? Es una locura. Mira cómo se ha quedado. Tiene que haber algo. Elimina la suciedad de las tuercas atascadas. No está mal del... ¡Hala, tú! Todavía conserva grasa aquí abajo. Mira, 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 mira. Algo de grasa hay, pero esto hay que limpiarlo porque tiene mierda raudales y hay que volver a engrasarlo. Bien, tío, bien. Tú, me estoy encontrando unas sorpresas muy positivas en esta moto. A ver si estos rodamientos se pueden sacar. ¡Olé! La pista está perfecta, tío. La pista está perfecta. ¡Ja, ja! ¡Es la polla, tío! Voy a aprovechar y voy a hacer una pequeña lista de la compra porque necesito cosas nuevas. Por ejemplo, sería bueno sustituir esta tuerca, tuerca de tija, funda de asiento. Podemos poner un cacho de fincha. A ver, no me gustan las pegatinas. ¡Uh! Restos de pegatinas. Ya está. Se acabó el pegamento de las pegatinas. Desenchufamos el depósito. Por favor, que salga la primera. El tubito. No quiere salir. No pasa nada. De hecho, voy a utilizar el otro bote. Tiene esto que es comodísimo para que tú lo puedas aplicar en todas las direcciones. Esto sí que es un punto, ¿eh? Entonces esto lo que hago es le doy la vuelta y desde aquí puedo echar hacia atrás el spray. Y así me aseguro de que penetra bien ahí la leche, tío. Fácilísimo. Disuelve el pegamento. Elimina la suciedad y protege los cables. Tú, en un solo día estoy haciendo un montón de cosas. Yo quiero alargar esto un poco. No puedo hacerlo todo tan rápido. Elimina el barro del exterior del bloque motor. Y eso es cierto. Mira esto. No me había dado ni cuenta. Atenúa el brillo del poliuretano. Y es verdad. Antes esto brillaba de la hostia y ahora parece con un acabado mucho más natural. Correcto. Disuelve la grasa. ¡Uh! Check. Ok. Tenemos el depósito fuera. Vale. Está metido a presión. Correcto. Tenemos el subchasis totalmente doblado. No sé cómo voy a enderezar esto. Me puedo pegar con un mazo desde la derecha, pero no quiero dañar tampoco el chasis. Esto de aquí, lo negro es chasis. Lo plateado es subchasis. Y tiene una desviación guapa guapa, ¿eh? El chasis tiene buen estado. Este tornillo está completamente suelto. Le falta una tuerca detrás. Esto está a punto de caerse. Vamos a vaciar el líquido refrigerante. Y para vaciar el líquido refrigerante hay que buscar cuál es la tuerca que tiene una arandela de cobre. Es esta de aquí. Y ahí va. Esto está perfecto, tío. No está oxidado, no tiene barro, no tiene nada. Sí, llegamos a la parte que todos queríamos ver. Vamos a sacar el bolo. Si el creador fuera. ¡Ostras! Están duros, ¿eh? ¿Tú? Están durísimos. Vale, 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 vale. Lo estoy consiguiendo. ¡Olé! ¡Oh, yeah! Por arriba tiene buena pinta. Por abajo tiene este bollo. Aquí no sé qué vamos a hacer con él. Hay tres opciones. Uno, llenarlo de agua, meterlo en el congelador y que la expansión del agua saque los bollos. Dos, meter aire o agua a presión a muerte. O tres, poner un escape que me dé más bajos. Esta moto es muy puntiaguda y yo creo que vamos a tirar por ahí. Ya que estamos le metemos un escape flama, ¿no? Venga. Madre mía, alguien ha apretado la bujía. Como si no hubiese un mañana, tío. Oh, yeah. Saquemos el filtro de aire. Hay bellotas aquí dentro. Vamos a retirar estos cables de aquí. Quitamos esto. Estoy calentando ahora mismo lo que es la caja del filtro del aire para que tenga un poquito de flexibilidad y quiera salir del carburador. Y ahora debería estar suficientemente flexible como para que resoltar el carburador. Carburador fuera. Ole. Hay que estar aquí media hora con la llavecita. Venga, vale. Si tú lo quieres así, yo te lo hago así. No pasa nada. No pasa nada, cabrón. Por favor. Nota mental. Pone un tornillo más corto, tío. Un tornillo más corto. Dios mío, ¿a quién se le ha ocurrido meter un tornillo tan largo en un sitio tan incómodo? Por favor. ¿Cuándo va a terminar este tornillo? Ole. A esta estribera le falta el circlip que sujeta el eje de la estribera. Por tanto, si se puede retirar el eje así de fácil, estas estriberas hay que cambiarlas, tíos. Están oxidadas, están dobladas. Ahí estás. Os vais a dar el bañito con el W de 40. Madre mía, tío. ¿Cómo está la moto ya? Nota mental. El cable que sube del motor sube. Va aquí al interior. Le sacamos por aquí. Lo metemos encima del amortiguador. Y lo sacamos al otro lado, ¿vale? Vaya curro, chaval. En la que me he metido, ¿eh? Sacamos el pistón del embrague. Este es el pistóncito del embrague. Cuando tú aprietas el embrague, este pistón sale y empuja esto. Muy bien. Cambio de aceite sí que hacía falta, ¿eh? Con un amicate de circlips, abro este y sacamos el piñón. De hecho, moviendo esto, acabo de darme cuenta que la corona está completamente suelta. What the fuck. Cositas que se van soltando por la vida. El piñón, creo que han puesto uno demasiado grande y se está comiendo el basculante. Flipas, ¿eh? Vale. 10, 11, 12, 13. ¿13? ¿Y roza aquí en el basculante? Mira que raro, ¿eh? Está totalmente seco. ¿Me permite, por favor? Gracias, eso es. No, 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 no. Este caballete es una mierda. Vale, sacamos el basculante. Me está costando la puta vida, niño. Va con una tuerca del 15. Del 15. ¿Quién usa tuercas del 15? Vale, creo que el motor está liberado ya. Lo podemos sacar. Hoy tengo la solución a mis grandes preguntas. ¿Cuánto pesa un motor? ¡Un huevo! Acabo de dejar la moto en el chasis. Esto hay que limpiarlo. Me preguntaréis que por qué limpio tanto. Pues porque luego trabajar sobre un producto limpio... Es mucho más placentero que en uno sucio. Muy bien, pues ya nos hemos encontrado la primera sorpresa poco agradable. Este es el soporte trasero del motor, ¿vale? Y está absolutamente comido. Por el lado izquierdo, hacia adelante. Y por el lado derecho... Bueno, un poquito hacia arriba, tal vez. Si conocéis alguna solución, me decís... Escucho comentarios, ¿vale? Vuestras ideas siempre son bienvenidas. Tachán. Tiene ahí un par de roces. Voy a hablar con un profesional, que son los de BS Quality, que me han contactado por Instagram y me han dicho... Ey, si necesitas un icasilado del cilindro, me dices... Pero desde mi punto de vista, tiene buena pinta y aguanta unos cuantos kilómetros más, ¿no? Vale, de la que estaba aquí limpiando, me ha dicho Víctor, del taller de rectificación de cilindros. Me ha dicho, tío, no te rayes, mándame el cilindro con toda la válvula de escape, con toda la historia. Mándamelo todo, yo te mido el cilindro a ver si está desgastado, te digo que pistón necesitas, etc. Así que mira, desmonto, se lo mando, que se encargue él, mientras yo me encargo de otras cosas. Así que, Víctor, gracias. ¡Vamos, perro, cariño! Eso es. Cilindro fuera. Este cilindro se va a BS Quality para que me repasen al cilindro. Ellos me lo miden con una máquina especial que yo no tengo y de esa manera me dirán si el pistón que tengo aquí, que es un pistón de 71,94 milímetros de tamaño B, que esos son centésimas de milímetro, a ver si este pistón es compatible con el rectificado que me vayan a hacer. A ver si necesitaré otro pistón, ellos me lo van a decir porque tienen las herramientas especiales para poder decirmelo. Así que esto lo empaqueto, lo mando y espero que en pocos días esté de vuelta en casa. Esta costilla que sujeta el pistón es la biela y yo creo que esto aguanta perfectamente muchísimos kilómetros más. Veamos esas láminas, es decir, las válvulas de admisión de este motor de dos tiempos. Esto de aquí son las láminas de admisión, que es una válvula mecánica, fija, flexible, que cuando el aire entra, levanta, a ver si consigo imitar el flow, levanta por ahí las láminas, que suelen ser plásticas o de carbono, pero cuando el aire quiere volver hacia atrás, pues se encuentra con una pared cerrada. ¿Cuál es el problema? Que tenemos esta lámina que está rota. Como no conozco su procedencia y es muy importante tener buenas láminas, no unas de Aliexpress, voy a comprar unas nuevas. Láminas de carbono o lo que sea, lo que haya, no sé. Pero que sean buenas, que no sean de Aliexpress. En esto sí que es importante gastarse los panojos, chicos. Y el pistón también habrá que cambiarlo, está tocado aquí en el lateral, está bastante rayadete. Última cosa que mirar en el motor, los discos de embrague. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Y esto parece que no se ha tocado en su vida, tío. Están todos sueltos. Y estos son los disquitos de embrague, que una moto lleva varios. Voy a chequear el grosor, pero me da miedo que esto está fundidísimo, tío. 2,65. Vamos a ver el manual de taller que dice. El límite es 2,68. Lo normal es entre 2,75 y 2,85. Están fundidos, hay que cambiarlos. Un embrague de una moto es curioso. Lo que hace el embrague es transferir la potencia entre una rueda exterior y una rueda interior. ¿Vale? Y esto se consigue gracias a los embragues. Los embragues tienen unos lóbulos que tocan la rueda exterior y las... No sé cómo se llaman. Las chapas, los discos de fricción, llámalos como quieras, tienen los lóbulos en el interior. Entonces, en el momento en el que esto fricciona, transfiere la fuerza desde los lóbulos exteriores a los lóbulos interiores. Entonces, conecta la cazoleta exterior con la cazoleta interior. Una va al motor y la otra va a la rueda. Entonces, es un sistema bastante particular. Y tiene un montón de discos de embrague. En este caso tenemos... Vamos a sacarlos todos. Joder, la verdad es que sí que tiene un huevo esta. Botón derecho, extraer discos. La puta. Muy bien, ya los he sacado todos. Y tenemos 8 discos de ferodo y 7 discos de rozamiento, llamémoslo. Vale, son 8 de ferodo y 7 de rozamiento. Vamos a apuntarlo. Estas pastillas, las pastillas traseras están nuevas. Hay que comprar pastillas delanteras. Vamos a ver esos rodamientos del basculante. Se mueven bien. Este está un poco agarrado, a ver. Este está tieso. Y los rodamientos de las bieletas están hechos mierda. No quería hacerlo, pero rodamientos de basculante y rodamientos de bieletas. Es lo que hay. Vamos a hacer la compra. Discos de embrague GasGas 300. Primer resultado. ¡Uf! Con despiece. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, al final acabé pasándome un buen rato comprando las piezas y quiero hacer especial mención al informático de la web de Motocross Center que se ha currado unos despieces del copón para poder encontrar las piezas que necesitamos. Tío, si me estás escuchando, gracias. Ala, niño, esto es como el gran turismo. ¡Mira! Bueno, aparte de cosas menores, he comprado principalmente la funda del asiento, plásticas para toda la moto con el faro y el guardabarros, un escape Gnarly para mayores bajos, las pastillas de freno, las láminas de admisión, estriberas, embrague y un conjunto de piezas que me permitirán ponerle arranque eléctrico a la moto. Pero, ya lo veréis, la cantidad de cosas que he comprado para la moto es obscena, pero yo creo que va a merecer la pena. ¡Oh, mira qué guapos, niño! Bueno, chicos, ha sido intenso, ¿eh? Yo creo que ninguno de nosotros nos lo esperábamos. Íbamos a dejar la moto en este estado. Mandamos la culata, hemos pedido ya todas las cosas para la moto, en general todo. Así que nada, niños y niñas, por favor, comentarios, ideas, cosas interesantes que se os ocurran, ahí abajo en la sección de comentarios. Y nos vemos la semana que viene. ¡Qué miedo da esto!